Bueno, estoy aquí con Georgina. Georgina, fíjate cómo me he puesto, porque quiero que me enseñes cruzar el ballet y yo quería aprender algo simple, que esté bien, con estilo, elegancia y tal. Podemos empezar por un balance. Un balance, vale. Entonces, pones pie derecho detrás, en preparatorio, y haces así, y... Y detrás... ¿Por qué te despido? ¿Habes así? Y detrás así, con este. Muy bien, muy bien. Delante, detrás. No voy a poner detrás y vamos a hacer nada más. Delante, detrás. Lado y lado. Delante, detrás, lado y lado. ¿Y salgo más? Bueno, así las chicas y luego tienes a hacer... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!